Sigue el desayuno esta mañana con visita de lujo en este amanecer. Nos acompaña Natalia Jiménez. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Nos despertó a todos aquí. Sí, sí, sí. Con su energía y electricidad. ¿Pero qué está pasando aquí, hombre? ¿Tú eres matutina o eres más nocturna? Yo soy de todo el día, hijo. Yo todo el día estoy así. Sí. Estás prendida siempre. Sí, todo el día. Pero eso es que a nivel de café o tomas algo... No, yo soy así, soy así. Siempre desde chiquita siempre he sido así. Lo estoy viendo en mi hija, o sea, es así como... ¿Eléctrica? Es como tú. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tienes ya? Lo estoy pagando. ¿Tú digas cuánto tienes ya? Tiene ya casi tres años. Tres años. En octubre cumple tres. Oye, la nueva producción México de mi corazón, ¿verdad? Y la hiciste con mariachi predominantemente y creo que hay algo de banda también ahí. Sí, es un disco en directo de mariachi con puras canciones de Juan Gabriel, de Rocío Durcal, clásicos de la música mexicana, así como Amaneci en tus brazos. Uy, qué bien. La cigarra, pues canciones así para cortarse las venas divinas. De José Alfredo, de Rafael Pérez Botija, La Gata, Bajo la Lluvia. También, también, purititas canciones así de despecho. Qué bueno. ¿Y usaste algún mariachi en particular? Sí, estuve con el mariachi Gamma Mil, que es uno de los mejores de México. Y traigo invitadazos. Traigo a Pedro Fernández, traigo a Paquita La del Barrio, banda de mesa. ¡Ay, con Paquita! Sí, traigo a Paquita. Ahí hubo bebida y llanto al final. Ah, sí, no, llanto sobre todo. Llanto mío porque soy súper fan. Cuando la vi fue así como, ay, Paquita. En serio, mire qué lindo. Ahí no tienes idea. Y ella sí me dijo, gracias. Oye, ¿tienes CD y DVD también? Así es, sí. El disco, si lo compran en iTunes, van a poder ver el disco de música, vaya, las canciones. Y también el disco en directo, vaya, que es como se grabó el concierto. Y en México lo pueden conseguir en formato físico. Es el único país donde lo hemos sacado físico. ¿Tuviste que hacer muchas tomas cuando lo hiciste en directo? Pues hicimos tres tomas de cada canción. Ya. Por ángulos de la luz y de la... Cámara y todo lo demás. Y ya me vieras tú a mí así ocho horas cantando. Fue el concierto más largo de mi vida. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, sí, no, pero sobreviví. Pero debe haber quedado impecable. No, quedó increíble. O sea, yo cuando... O sea, yo llevo muchos años queriendo hacer un disco mariachi y ya cuando... Ahora que ya lo tengo en las manos y tal, pues nunca me imaginé que iba a quedar así de fregón. O sea, está increíble. Y tanto es así que lo vamos a ver por Univision, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que es muy oportuno para estas fiestas patrias, ¿verdad? Seguro. Que estás celebrando México, ¿no? Sí, a mí me dieron pues la gratísima sorpresa, ¿no? Me dijeron pues desde Univision que les hubiera... Que les gustaría tener el disco como parte de la celebración de las fiestas patrias de este 15 de septiembre. Y pues yo encantada en la vida, imagínate. O sea... Oye, qué bueno. Qué lindo. Sí, 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 sí. Y hay canciones tuyas también de esas como que siempre hemos escuchado. Sí, está Me Muero y está Algo Más. Que, bueno, pues Algo Más allá en México fue un hitazo así mal... ¡Es algo más! Exacto, así. Pero ahora viene con mariachi, ¿no? Ahora viene con mariachi, quedó preciosa, este... y pues Me Muero también, quedó increíble. Qué bueno. Y todo el disco está espectacular. Oye, y perfecto porque el 15 se celebra la independencia de gran parte de Centroamérica. Son cinco países, el 16 es México, el 18 es Chile. O sea que hay un montón de celebraciones. Es el mes patrio. Sí, sí, de alguna manera. O sea que esto viene como anillo al dedo. Así que lo veremos el domingo a las ocho de la noche, siete centros por Univisión. La gran noche de México, ¿no? Así es. Qué bueno. No, yo estoy felicísima de la vida. Y a raíz de esta producción se desprende también una gira, Natalia. Sí, voy a estar haciendo conciertos, pues sobre todo en el momento estamos cerrando fechas en México. Estamos haciendo palenques. Síganme por las redes sociales para enterarse de que otros conciertos voy a estar haciendo, pero... Perdona la ignorancia, ¿qué es un palenque? De verdad, para yo entender un poquito era porque yo no... Un palenque es como un toreo pequeñito con gallos en vez de toros. ¿De verdad? Sí. Son peleas de gallos. No son tan pequeños. Por ejemplo, el palenque donde yo me voy a presentar el 11 de octubre en Guadalajara, el palenque de Guadalajara, pues caben 7.000 personas. Entonces sí, es como grandote. Sí, usualmente llevan un artista invitado, en este caso serías tú, y tienen también su espectáculo ahí. Sí, ellos, hasta que no se muere el gallo, tú no sales a cantar. Imagínate. Javier, pues yo, Javier, tú eres un gallo, Javier, tú eres un gallo. ¿Qué? ¿Tienes un gallo? Sí, sí, sí. Un despertador. ¿Cuánto quieres por un gallo? Mi gallo, mi gallo le llaman el canelo, es muy bueno, muy bueno el gallo. El canelo. El canelo. Oye, qué bueno, Natalia, cuántas cosas pasando, ¿verdad? Sí, muchas. ¿Qué más? Pues no sé, el día 8 y 9 de noviembre voy a estar en el Hollywood Bowl presentándome con la Sinfónica de Los Ángeles, que vamos a estar haciendo un concierto celebrando el Día de Muertos con la película Coco. Toda la gente de Disney vamos a estar todos ahí presentándonos. Carlos Rivera también va a estar. Va a estar Eva Longoria, va a estar todo el mundo que estaba en el cast de la película. Yo soy la única que es de fuera de la película que va a estar ahí. ¿Vas a cantar algo de la película o algo? Pues todavía no lo sé, todavía yo sé que voy a cantar. No sé que voy a cantar. De que voy con mariachi seguro, pero no sé que voy a cantar todavía. Qué bueno, pues nos alegramos por todo tu éxito. Natalia, Natalia Jiménez nos acompaña. Éxitos. Gracias.